¡No puede ser! ¡Clocky! 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 ¿Dónde estoy? ¡Clocky! ¡Te desmayaste! ¡Te pusiste a sol y no respirabas! ¡Te traje al hospital! Gracias por salvarme la vida Bueno, hay algo que debes ver Me alegro que reacciones, pero tu condición se está poniendo cada vez peor ¡Clocky! ¡Creo que alguien te envenenó! El doctor dijo que no te queda mucho tiempo, máximo 24 horas Encuentra al culpable, Barney ¡Eso haré y conseguiré el antídoto! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Él lo hizo! ¿Ah? ¡Tranquilo, Clocky! ¡Yo me haré cargo! ¡Jackson! 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 ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡No se ve nada aquí adentro! ¡No! ¡Nada! ¡Oh! ¡Cuánto llevo esto aquí adentro! ¡Eureka! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Nunca buscas de comer en un basurero? ¡No puedo evitar tener hambre de noche! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Envenenaste a Clocky, ¿no es cierto? ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¡Y quita eso de mi cara! ¡Vuelve, Jackson! ¡Jackson! ¡Te vi estiéndonos allá en el hospital, Jackson! ¡Querías ver si Clocky había muerto! ¡Sólo quería ver si estaba bien! ¡Sabes que él es mi hermano! ¡Sí, claro! ¡Tú lo odias! ¡Todos sus hermanos pelean a veces! ¡Pero mira! ¡Tengo evidencia! Buscaba comida en la basura. ¡Mi hambre ha aumentado, Barney! ¡Las raciones diarias ya no bastan! ¡Pero por suerte! ¡Tuvimos un visitante inesperado anoche! ¡Los humanos no son como el cacipollo! ¡Pero se les acerca bastante! ¡Y aquí tienes la prueba! ¿Qué fue ese corte? ¡Qué se yo! ¡Un error o algo! ¡Estaba centrado en comer! ¡No vi nada! Bueno, pues el tiempo en los lugares se cuadran. ¡Eres inocente, Jackson! ¡Entonces fue Rufus o Príncipe Polar! ¡Espera! ¡Quiero ayudar! ¡Como dije! ¡Loki es mi hermano! ¡Además, Barney! ¡Eres algo blandito! ¡Necesitas! ¡Un policía malo! ¡Uno con carácter! ¿Si me entiendes? ¡Bien! ¡Pues vamos! ¡Llegó la ley, oso! ¡Sal con las manos arriba! ¡Qué extraño! ¡Jamás deja el castillo! Creo que ya sé a dónde fue. ¡Seguro dejó esto como una broma enfermiza! ¡Vamos a la máquina de peluches! ¡Ey! ¡No te muevas, Príncipe! ¡Sabemos lo que hiciste! ¡Ah! ¡Soy inocente! ¡Un inocente no huye así! ¡No irás a ningún lado, amiguito! ¡No me toques! ¡Tranquilo! ¡Yo me encargo! ¡Muy bien! ¡Aquí no me atraparán! ¡Justo donde te queríamos! ¡Muy bien, principito! ¡Esto va a doler! ¡Confiesa ahora, Príncipe! ¡Dinos lo que hiciste! ¡Soy inocente! ¡Se los juro! ¡No nos mientas! ¡No, esperen! ¡De verdad no sé de qué están hablando! ¡No tenemos tiempo para juegos! ¡Confiesa! ¡Pero yo no lo hice! ¿Y qué te traes entonces? ¡No les diré! ¡Dilo ahora o te mataremos! ¡Espera! ¡No hay que matarlo! ¡Necesitamos el antídoto! ¿Antídoto? ¡Pero podemos comenzar a romper sus pertenencias! ¡Que ni se te ocurra! ¡Seguro, Majestad! ¡Tú no sabes lo que sabes! ¡Nunca! ¡Oh, oh! ¡Está a punto de hacer añicos! ¡Ahora o nunca volar! ¡Ok, ok! ¡Les diré todo lo que sé! ¡Pero no lo rompas! Estaba en la máquina de peluches pasando el rato como siempre lo hago y a punto de conseguir mi premio ¡Eso es! ¡Pero falló! ¡Y puede que haya hecho algo de trampa! ¡Cosas que pasan! ¡Fue por la emoción del juego! ¡Pero luego me di cuenta de que estaría en problemas por haberla roto! ¡Espera! ¿Eso qué tiene que ver con el envenenamiento de Clocky? ¿Envenenaron a Clocky? ¡Se hace el tonto! ¡Es una coartada falsa! ¡Pero tú encontraste al peluche que mencionó! ¡Debe ser cierto! ¡Ah, bien! ¡Libertad! ¡Pues fue Rufus entonces! ¡Exactamente! ¡Es casi pollo! ¡Fresco! ¡Comer! ¡Ahora! ¡Jackson! ¡No es el momento! ¡Rufus, ¿qué estás haciendo? ¡Hueles a sospechoso! ¡Rufus, hambriento! ¡Bueno! ¡Eso responde a la pregunta! ¡Si estuviste en la cocina! ¡Debe ser quien envenenó a Clocky! ¡Yo no lo hice! ¡Oye, Jackson! ¡Dice que es inocente! ¡No me digas! ¿Y qué es? ¡Esto! ¡Pues parece un condimento! ¿Seguro de que no es veneno? ¿El mismo que usaste para envenenar a Clocky? ¿Clocky está mal? ¡Muy mal! ¡Y no sobrevivirá si no hayamos un antídoto! ¡Yo no lo hice! ¡Lo prometo! ¡Entonces qué tal si lo pruebas! ¡Está bueno! ¡Y no sabe como veneno! ¿Cómo es? ¡Pero debía ser él! ¡No nos queda nadie más! ¡Si no eres tú, entonces... Perdón, compañero. Hicimos lo que pudimos. Algunas veces no hay respuesta. Lamento no poder salvar a tu hermano, Jackson. ¡A Clocky solo le queda una hora! ¡No puede ser! ¡No pude hallar el antídoto! ¡No pude hallar al asesino! ¡Soy un inútil! ¡Esperen! ¡El corte! ¿Jackson condimentó? ¿Entonces por qué fingió que no sabía que era eso? ¡Guau! ¿En serio todavía no te has dado cuenta? ¿Entonces tú fuiste el que venenó a Clocky? ¡Fingiste que me estabas ayudando para encubrirte! ¡En realidad eso no era veneno! ¡Sólo sé a que es alérgico mi hermano y le causa una pequeña reacción! ¡Pero eso solo lo afectó a él y no a Rufus! ¡Como dije, conozco a mi hermano! ¡Y solo necesito liberarme de los cabos sueltos que quedan! ¡Dime cuál es el antídoto ahora! ¡Está en su escritorio! ¡Pero ya es muy tarde! ¡No llegarás a tiempo! ¡Pues ya veremos! ¡Rocky! ¡Jackson fue el que te envenenó! ¡Ya no importa! ¡No queda tiempo! ¡No! ¡Esante! ¡No! ¡No! ¡No!